Estamos justamente iniciando el tiempo del acuarismo, este tiempo tan fuerte para los cristianos en el mundo entero, que ha comenzado ayer con la fiesta de la imposición de las cenizas en nuestras cabezas, miércoles ceniza, donde se nos invita justamente a la conversión, al cambio del corazón de nuestra vida, y un tiempo para aprovecharlo, marcado en un contexto que estamos viviendo mundialmente de pandemia, pero donde también está marcado, como decía el Santo Padre, su mensaje para esta cuarema, por estas tres grandes virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces qué bueno es destacar, y yo destacaría la gran virtud de la esperanza, que es la que necesitamos para este tiempo. Este sacramental que se ha recibido, que se impone en las cabezas de cada uno de nosotros, la ceniza de los olivos que el año pasado se han bendecido, simboliza esto, lo que decía la oración, del polvo venimos y al polvo volvemos, y conviértete y cree en el Evangelio. Es llamado justamente la conversión a creer en la Palabra de Dios, a creer en el Evangelio, y bueno, y a aprovechar, yo diría, el gran abanico de todo lo que se nos presenta en la cuaresma, que es la oración, que son las devociones, que también son las obras de misericordia corporales o espirituales, poderlas poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Padre, quería consultarle acerca de Ahora en Más, de los viernes que se va a estar realizando el día de cruces, bueno, cómo va a ser esta actividad, teniendo en cuenta la pandemia, si se va a estar desarrollando bajo protocolo, si va a estar siendo compartida a través de alguna emisora de Radial, bueno, cómo se va a estar desarrollando esto que es tan esperado por muchos de los fieles. Sí, bueno, interrumpimos lo que era la adoración del Santísimo de las 20 horas, que la transmitíamos por el Frayswell Integral de la Parroquia, por este tiempo cuaresmal. Todos los viernes se va a rezar el Santo Viacruci, en los distintos sectores de la ciudad de San Carlos, está dividida la parroquia todavía por 7 sectores, y bueno, lo vamos a ir dando a conocer semana tras semana. Mañana viernes, 19, va a ser en el sector 7, donde va a comenzar en la vereda de la Residencia Virgen de los Milagros, y va a culminar en la famosa, conocida más como Plaza del Cohete. El que quiere participar precisamente puede ir, obviamente vamos a seguir con todo el protocolo, el barbijo, cada uno va a caminar distanciadamente, y bueno, y rezaremos el Viacrucis. Después, el que por ahí lo quiera seguir desde sus hogares, el Viacrucis se va a transmitir por las FM de San Carlos. Entonces, de una manera especial, también invitar a sintonizar en la misma hora el rezo del Viacrucis, que va a ser el mismo texto que se va a rezar en la calle, viernes tras viernes. Entonces, bueno, invitar a las personas, o a unirse al Viacrucis presencial, o también al Viacrucis en sus hogares, rezando a través de la FM de San Carlos, que son más de una. Padre, ¿te parece pertinente que hagamos la reflexión de este próximo fin de semana? Bien, tenemos un Evangelio muy cortito, el Evangelio según San Marcos, para ya iniciar la primera semana del tiempo cuaresmal. El Evangelio dice lo siguiente, enseguida el Espíritu lo llegó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivían entre las fieras y los ángeles los servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Ese es el Evangelio que se proclama, justamente 40 días, en el cual el Señor estuvo en el desierto, 40 días que también se nos invita a vivir este desierto cuaresmal en la vida cotidiana. Pero también es un 40 días para acercarnos con confianza al Señor Jesús. Y Jesús que llama a la conversión, Jesús que llama a creer en esa buena noticia, en el Evangelio de la vida. Podríamos preguntarnos si estamos dispuestos a tomarnos de en serio, justamente este tiempo tan importante, a tomar a Dios en serio en nuestra vida, a tomar a los demás, que es nuestro prójimo, también en serio en las cosas de cada día. Entonces vale la pena recorrer así el camino cuaresmal. Pedimos al Señor con mucha confianza que derrame la gracia en nuestra vida para que podamos caminar con la Iglesia en el mundo entero en este tiempo de profunda conversión. Que el Señor los bendiga a todos ustedes.